Bueno, la verdad que el derbi siempre es un partido especial, aunque son los mismos tres puntos que contra cualquier otro rival. Pero es un partido que todo el mundo quiere ganar y nosotros, debido a nuestras circunstancias ahora mismo en la tabla de clasificación y con el cambio de entrenador, pues más aún todavía tenemos ganas de darle una alegría a la afición que afiña la postre, para eso trabaja todo el equipo y todo el conjunto. ¿Cómo estar viendo los primeros días a Claudio y a los jugadores? ¿Notáis ahí un cambio anímico? Bueno, yo prácticamente estoy viendo distintas formas de trabajar, pero vamos, un cambio sustancial tampoco se está viendo y yo lo que creo es que va a ser una manera diferente de trabajar, otros métodos y vamos a ver si eso se traduce en un mejor resultado en el campo, pero vamos, no creo que como él dijo, pues tampoco que haya mucha revolución. ¿Cómo va la negociación con Vidal del Finiquito? Bueno, muy bien, yo creo que hoy tenemos la suerte que la legislación es muy clara en ese sentido, o sea, tenemos dos plazos, uno en diciembre y otro en junio, que él puede denunciar en la situación contraactual, y actuaremos en consecuencia y como siempre llegaremos a un acuerdo y cobrará en esos plazos. ¿Ves favorito al Hércules? ¿Piensas que el Elche es el que tiene más que ganar que que perder? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que si miramos la tabla, el favorito es el Hércules, pero en un derbi yo creo que independientemente de quién esté arriba o abajo, son once contra once, hay unos sentimientos diferentes, las aficiones tienen mucho más interés en estos partidos, y yo creo que se puede dar cualquier resultado. Yo, por supuesto, apuesto por una victoria del Elche. ¿Y de los jugadores que esperáis? Porque en todo esto siempre parece que son los que menos responsabilidad tienen y al fin y al cabo son los que salen a jugar. ¿Habéis hablado con ellos? ¿Habéis hablado con los capitanes? Sí, hemos hablado con todo el mundo y están todos muy motivados y yo siempre he dicho que los más responsables del juego es el entrenador y los jugadores, que son los que realizan el espectáculo este. Nosotros, pues bien o mal, podemos dirigir, podemos equivocarnos de una manera o de otra, pero al final los que luchan son ellos y nosotros lo único que podemos hacer es ayudar o entorpecer un poco la grada, pero ni marcamos ni paramos ningún penalti. Yo creo que ellos son los máximos responsables y a mí yo siempre he dicho que confiamos en este grupo y creo que ellos van a sacar adelante esto y vamos a estar en una posición que yo creo que como conjunto no nos merecemos estar ahí bajo. Sí, pero Claudio pedía implicación, concentración, entrega y estar mucho más atentos, que tienen que espabilar, ¿eh? Sí, hombre, lógicamente algo estaremos haciendo mal cuando estamos haciendo un trabajo y no tenemos los resultados. Si él es capaz de implicar a la plantilla, que yo creo que motivación e implicación no le falta, pero si eso se conjuga en unos resultados es lo que él como entrenador, que es lo que nos tiene que demostrar ahora, que ha llegado su hora, que es un buen entrenador y es lo que tiene que demostrar. Yo creo que todo el mundo queremos eso y así lo deseamos y esperemos que el domingo nos dé una alegría y seamos capaces de ganar en Alicante. ¿Su continuidad, la de Claudio, dependerá del resultado del Rico Pérez o tiene margen de maniobra? Bueno, yo creo que Claudio tiene un margen de maniobra, pero a mí no me gusta hablar de plazos y menos en entrenadores porque aquí cuando vino Vidal nos creíamos que iba a estar tres semanas y ha estado tres años. Esto sabemos cómo es. Igual ahora Claudio es un experimento y es un hombre de la casa y puede ser un gran entrenador. Ahí tenemos los ejemplos de otra gente que se ha hecho cargo de equipos mayores y está teniendo mucha suerte. Dependemos todos de unos resultados y los entrenadores, por desgracia, pues más que nadie ojalá tenga suerte y esté aquí muchos años. Los aficionados, aunque sean pocos, que no paran de meterse con el Consejo de Administración, ¿cómo lo llevas personalmente? Bueno, hombre, lógicamente a nadie le gusta que se metan con uno. Yo lo que pasa es que yo creo que soy una persona que acepta las críticas. Lo que ya cuando hay insultos ya no es lo mismo, yo creo que no es la mayoría de la afición. Lo único es que siempre hay dos o tres personas que, por lo que sea, se ponen más nerviosos y hacen para nosotros una salida de tono. Pero vamos, yo creo que en el sueldo que cobramos ya entra esto y el que no quiera que lo insulte porque no está aquí. Pero desde luego gracia no le hace a nadie. Esta semana os habéis reunido con el Ayuntamiento. La semana que viene tenéis otra reunión pendiente con ellos. ¿Cómo está ese tema? ¿Os ha pedido un proyecto viable con futuro para sanear la economía del club? ¿Qué nos puedes contar? Pues lo único que puedo contar es que hemos tenido un contacto con el Ayuntamiento, como siempre estamos haciendo puntualmente, como ya quedamos desde que estamos aquí. Y ellos nos han pedido que les pongamos un poco más claramente todas las posibilidades que hay para ellos en la medida que puedan ayudarnos, como siempre han hecho. Pero esta vez quieren que sea un proyecto un poco más grande y a largo plazo para que el Elche no estemos pendientes siempre de una situación económica que nos ahoga. Y vamos poniendo parches y la Zodiac al final se nos va a hundir. ¿Se apoyarán hasta qué punto ellos en el Ayuntamiento? Bueno, yo creo que primero como accionista y como máximos responsables de una ciudad. Yo creo que el Elche es un exponente grande y yo creo que entre todos debemos de cuidarlo. Y ellos son unos de los que más deben de cuidar y de los que más deben ayudar, como así ha sido siempre. ¿Esperas que la afición del paso al frente a partir de ahora y el domingo empiecen a apoyar al equipo masivamente en los desplazamientos? Bueno, a mí me preocupa más que los desplazamientos, me preocupa más el apoyo en casa. Porque ahora puntualmente, pues sí, ahora tenemos el partido del Hércules, pero donde realmente se ganan o se pierden las opciones es en casa. Un equipo que gana los partidos de casa para mí es mucho más fuerte y luego fuera es muy complicado ganar todos los partidos, pero en casa no es tan complicado. Yo creo que para mí es más importante, hombre, todo el apoyo y en todos los desplazamientos cuanto más apoyo mejor. Pero yo creo que donde dar Aldo de pecho y donde se va a ver el apoyo es aquí en nuestro campo. Y a ver si empezamos a darle ya alegrías porque hay que motivarlos con victorias y el aficionado, tan pronto como ganemos algún partido, seguro que viene otra vez al campo. ¿Y con este arranque liguero cambia el objetivo? ¿Se hablaba de ascenso, ahora hay que hablar de permanencia exclusivamente? Bueno, ahora mismo lo único que podemos pensar es salir de esos puestos de descenso y a partir de ahí ir escalando posiciones en la tabla. Y aquí no puedes hablar de otra cosa que no sea salir de la situación tan mala que estamos. Y lo demás ya son utopías que de momento primero vamos a subir tres escalones y no queramos subir de 10 en 10, sino pues nos podemos pegar.